¿Quién es usted? Sospecha que le mentí, ¿no? Está bien, le mentí. Pero por ahora le mentí en una sola cosa. No vivo en una pensión, como le dije. Vivo lejos, con mi familia. ¿Papá, mamá, hermanos? Mamá, hermanos. ¿Su padre murió? Somos una familia que nunca dejó de avanzar. Pero hacia atrás. En ese sentido somos un modelo. Cada vez peor. Nosotros vivíamos en un barrio. Papá tenía un taller, una fabriquita. Hacían cosas de plástico. Vino la mala y nos fueron echando. Primero de la casa. Papá compró una prefabricada y la puso en un terrenito que había estado pagando durante diez años. No fuimos a vivir ahí. Un día tampoco se pudo pagar la prefabricada. Porque encima nos habían estafado. Y la casita salió al doble de lo que nos habían dicho. En el medio un día papá se fue. Según él, para probar fortuna en otra parte. Nunca supimos dónde. Cuando las cosas mejoraran, él volvería a buscarnos. Había días en los que en casa no había para comer más que pan y aceite. Pero esos días en los que él aparecía eran una fiesta. El loco decía que había hecho no sé qué negocio. Entonces se aparecía con pavo y champán. En serio. El hambre de días lo calmábamos con pavo y champán. ¿Qué tal? Después volvía a irse. Y desaparecía por otro tiempo. Ahora hace ya casi... un año que no lo vemos. ¡Gracias!